Y nos va a cantar una canción de la quinta estación que se llama Sueños rotos Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a bajar Porque había sido tú mi compañera Aunque ya no eres nada y ahora todo está del mar Si no te supe amar no te mueve por mí No creo que el amor no es por ti Si no cante entender y te perdís Cada día que me das canté No, no Volverá verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulcura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volverá verte otra vez Volverá verte otra vez Con un montón de sueños rotos Y en que el orgullo y atrás por un instante Y en que el orgullo y atrás por un instante No creo que el orgullo y atrás por un instante Si no cante entender y te perdís Si no cante entender y te perdís Cada día que me das canté Es por mí No, no Volverá verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulcura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volverá verte otra vez Volverá verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Richard, por favor Nos ha gustado Los altos los haces muy bien Y los bajos al tener tu voz alta Te cuestan un poquito Dicho esto Nos toca ¡Tú sí me vale! 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 Es tú ¡T的時候 tienes talento! ¡Tus sí me vales! ¡Tus sí me vales! ¡Gracias!